vamos a quitar la cuenta google al astro 55 n empezar saltar configurar como nuevo seleccionamos nuestra red wifi y colocamos la contraseña conectar una vez se conecta volvemos atrás hasta la pantalla de bienvenida volvemos atrás 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 hasta acá acá le damos ajuste de visión tolback y encima activamos tolback aceptar ahora dibujamos en forma de mayúscula sobre la pantalla un clic a configuración de tolback luego doble clic encima dibujamos en forma de mayúscula nuevamente de tener comentarios un clic luego doble clic encima aceptar un clic luego doble clic encima deslizamos hacia abajo ayuda y comentarios y encima seleccionamos cómo usar el código morse clic en el centro del vídeo que aparece y luego clic a la detrás en blanco nos lleva al navegador aceptar y continuar siguiente no gracias clic encima la barra de direcciones y escribimos jensi con y frp punto blogspot este que aparece jensifrp.blogspot.com clic encima abrimos el blog deslizamos hacia abajo y de acá descargamos frp vn run frp vn run clic encima clic a la x ahí acepto y al cuadro azul para descargar continuar permitir acá la x y a ok clic encima acá arriba el cuadro de las pestañas abrimos la ventana de aplicaciones para frp y ahora descargamos apps launcher esperar presentó un pequeño error y se salió de cron acá le damos a los tres puntitos donde dice condiciones y política de privacidad clic encima al cuadrito de las pestañas cerramos estas pestañas aplicaciones para frp deslizamos hacia abajo y descargamos apps launcher clic encima a la x al cuadro azul para descargar acá la x y a ok le damos acá arriba a esta flechita que tiene el símbolo hacia arriba en realidad son tres puntitos le damos clic encima le damos donde dice descargas instalamos primero frp vn run clic encima ajustes administradores de dispositivos clic encima en este cortejito que está activo le damos un clic y le damos a desactivar debe estar desactivado así volvemos atrás orígenes desconocidos lo activamos aceptar volvemos atrás instalamos frp vn run y encima siguiente instalar una vez instala le damos a listo volvemos atrás apps launcher clic encima instalar una vez instala apps launcher le damos a abrir deslizamos hacia la derecha abrimos ajustes deslizamos hacia abajo donde dice aplicaciones clic encima deslizamos hacia abajo y buscamos la aplicación de google play services o servicios de google play servicios de google play clic encima inhabilitar la aplicación inhabilitar la aplicación volvemos atrás atrás deslizamos hacia abajo donde dice cuentas clic encima añadir cuenta seleccionamos google si no tenemos una cuenta le podemos dar donde dice crear cuenta esperar acá pero si ya tenemos una le damos donde dice correo electrónico o teléfono y colocamos nuestra cuenta siguiente acá colocamos la contraseña de nuestra cuenta siguiente deslizamos hacia abajo acepto presente este pequeño error pero no importa porque ya la cuenta está agregada acá atrás le damos acá las tres rayitas aplicaciones deslizamos hacia abajo y buscamos la aplicación que desactivamos la de servicios de google play servicios de google play que dicen habilitada aquí encima y le damos a habilitar volvemos atrás verificamos que este activa que no diga desactivada presionamos el botón de encendido y le damos a reiniciar aceptar esperamos que el teléfono se reinicie para terminar la configuración de la mezcla mostrar su demanda una cámara es porque no diga descarga que no diga descarga que no diga descarga las caras o que no diga descarga todas las caras y, nada, que no diga descarga Desactivar Tollback, un clic, luego doble clic encima Empezar, saltar, configurar como nuevo Colocer o no te arroba, un clic encima Debido a la mesa, vamos dejar un botón 2.5 higas de almacenären Dejar de almacenados 2.5 higas de almacenamiento 3.5 higas de almacenamiento 3.5 higas de almacenamiento 2.5 higas de almacenamiento 2.5 higas de almacenamiento Cuenta añadida, siguiente. Cuenta añadida, siguiente. Deslizamos hacia abajo, saltar, si saltar, deslizamos hacia abajo, configurar más tarde, seleccionamos Apps Launcher 3, siempre, permitir, entendido. Abrimos el menú de las aplicaciones, presionamos encima de Apps Launcher y lo arrastramos hasta desinstalar, aceptar, abrimos el menú de las aplicaciones nuevamente, presionamos encima de Google Play Services y lo arrastramos hasta desinstalar, aceptar. Abrimos el menú de las aplicaciones, abrimos ajustes, deslizamos hacia abajo, donde dice cuentas, clic encima, seleccionamos la cuenta de Google, los tres puntitos, quitar cuenta, quitar cuenta. Volvemos atrás, deslizamos hacia abajo hasta el final, información del teléfono, Astro 55N, Android 7 y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.